Dios le bendiga, acabo de atrapar un gran pez y quiero compartirles brevemente tres principios de cómo ser un atrapa bendiciones. En primer lugar, según Lucas capítulo 5, donde se nos habla de la pesca milagrosa que hizo el apóstol Pedro, se nos dice que lo primero que hizo este apóstol fue que le prestó su barca al sexo. Quiere usted tener grandes bendiciones en su vida, quiere usted alcanzar grandes metas en su vida, quiere usted llegar a nuevos niveles en su vida, dele su barca a Jesús. Meta al Señor con usted en sus planes, en sus proyectos, pase tiempo con Él, porque la palabra nos enseña allí que Pedro estuvo primero con Jesús escuchando sus enseñanzas. Incluye al Señor en su agenda diaria. Hay personas que tienen tiempo para todo, pero nunca para estar con el Señor. Quieres atrapar grandes bendiciones, dale tu barca a Jesús. Lo segundo que se nos dice en esa historia es que el Señor, tras terminar sus enseñanzas, le dijo a Pedro, Pedro ponga más adentro. Así que ahí está el segundo principio. Los peces grandes, igual que el diamante, igual que el oro, no están en la orilla, están en lo profundo. Hay gente que nunca pescan grandes bendiciones porque son simples pescadores de orilla. No profundizan nunca. Así que ahí va el segundo principio. Ora más, busca más, esfuérzate más, lee más la Biblia. Métete más profundo con el Señor y verás las grandes bendiciones. Y en tercer lugar, se nos dice que Pedro no solamente metió Jesús en la barca, no solamente tuvo tiempo con Jesús, no solamente jugó más adentro, sino que también tiró la red en el lugar y en el momento que el Señor le indicó. Hay gente que lleva Jesús en la barca, pero no se deja guiar por él. Así que ahí está el tercer principio. Viva bajo la voluntad de Dios. Muévase bajo las nubes de Dios. Y dice la palabra que cuando Pedro tiró la red, quedó a reventar de peces. Tuvo para darle a otros. Y eso es lo que va a ocurrir en su vida. ¿Cuándo? Número uno, como ya le dije, le dé su barca a Cristo. Número dos, se meta más adentro. Número tres, se deje guiar por el Señor. Número tres, se deje guiar por el Señor.